Ya, ¿nombre completo? Miguel Bernardo Duato. ¿Comida favorita? La comida de mi madre, en general, espaguetis. ¿La película que más odias? La película que más paso. Audrey o Marilyn? Marilyn. ¿Netflix o sala de cine? Netflix. ¿Perro o gato? Perros. Élite o la casa de papel? Élite. ¿Ducha o bañera? Ducha. ¿Un guilty pleasure, un placer culpable? El mar, pero el mar no es un guilty pleasure, el chocolate. ¿Colacao o un squeak? Colacao. ¿La última noche que no has dormido en casa y dónde fue? Joder, paso. ¿Pijama sí o pijama no? No, desnudo. Dormir, digo, desnudo. ¿La secuencia que siempre te hace llorar de una película? La del beso de la pareja. Al final, siempre lloro y me pongo como... Eso. ¿Carne o pescado? Carne. ¿Malú o Amaya Montero? Malú. ¿Cine de autor o blockbuster? Cine de autor. ¿Operación Triunfo o La Voz? Operación Triunfo. ¿Lo primero que haces por la mañana, nada más levantarte? Ejercicio. ¿Barbel o Star Wars? Corre, corre, Star Wars. ¿Pizzacón o sin piña? Sin piña. ¿Director con el que te gustaría trabajar? Ridley Scott. Joder. Es que estaba súper estresado. Quiero ganar, quiero ganarles. Me han hecho un par ahí que me han dejado clavado en el sitio.